¿Qué es lo que Jesús siempre reprochó de los fariseos? Si hay algo que los evangelios nos muestran que Jesús siempre reprochó de los fariseos, era su intención de querer casarlo en alguna situación irregular para tener motivos por qué acusarlo. Esto que llamamos hipocresía o doblez no va con la vida cristiana. Dios lo que quiere de ti y de mí es que tengamos siempre una intención recta, que lo que hagamos siempre sea motivo por una buena acción y no con la doblez, porque aunque nosotros podamos engañar a los demás, no podemos engañar a Dios y Él sabe lo que hay en cada corazón. Procuremos siempre en la vida pasar con una actitud recta, con un corazón noble, de manera que daremos respuesta a Dios más que a los hombres. Y Él conoce nuestro corazón. Y esa es la intención que hoy aparece en el Evangelio, cuando aquellos quisieron captar la atención de Jesús, pero en algo que fuese irregular. Que Dios no nos sorprenda a nosotros también, diciéndonos una palabra durísima, hipócritas. Gracias Señor por tu palabra y que nos sirva para un cambio de actitud. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.